y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente y mega aporte informático para tu sistema de windows 10 y también una recomendación voy a empezar directamente ya el grano porque existe una aplicación uwp que se lanzó recientemente se llama modern flows con la cual directamente puedes tener los iconos flotantes directamente ciertas configuraciones del sistema totalmente funcionando al 100% al aspecto de lo que tendremos en zoom valley así es que sin duda esto es algo impresionante una aplicación uwp que la encuentras directamente desde el microsextor así es que los enlaces van a estar abajo la descripción controles flotantes o una pequeña ventana que aparece en la esquina superior a la izquierda en el escritorio esta aparecerá cuando hagamos cambios de ajuste de brillo del sistema cuando hagamos cambios de volumen cuando se actúa el modo avión por ejemplo si bien es cierto que está un poco limitado porque solamente tiene ciertas alternativas de funciones del sistema también está sensacional porque porque tienen los controles flotantes también en multimedia para chrome spotify cabe mencionar que estos controles flotantes integrados utilizan diseño metro antiguo además estos no son personalizables de forma nativa en windows pero hay que sacar lo que se ve sensacional sin duda ahí estás viendo las configuraciones bastas de controles flotantes de windows con mother fly pues ahí tal cual tendríamos básicamente las apariencias la personalización el audio el brillo el modo avión las teclas de bloqueo también o sea ahí prácticamente tienes todas las configuraciones simplemente te lo estoy mostrando ahí ya tú puedes adentrarte más acerca de cómo poder usar lo que es el programa básicamente para los controles de brillo y volumen funciona de maravilla para las teclas de bloqueo pues mira tal cual puede seleccionar algunas predefinidas así es que ya lo sabes está totalmente free lo puedes encontrar directamente desde microsoft y después de esto vamos a pasarnos a la excelente recomendación porque ya inició abril y claro que si hay excelentes licencias totalmente ofertas limitadas aquí en cdk offers ya directamente te lo recomiendo ya lo sabes de antemano son especialistas en todas clases de licencias de steam origin es box supply de software toda clase y puedes obtener lo que es un windows 10 la clave profesional la clave global 19 con 40 y no te preocupes porque aquí de compas te ves arreglando lo que es el código de descuento exclusivo abajo ahí en descripción directamente le puede estar aquí en comprar debes de tener una cuenta 15 de cofers lo que es el código mts 20 no importa si es mayúscula o minúscula le das aquí en aplicar podemos ver que me lo aplica aquí a 15 con 52 puedo proceder a la orden de la compra puede proceder con el método de pago directamente paypal paypal enlace visa mastercard paypal referencias de banco bitcoin así es que directamente ya una vez seleccionado lo que es el método de pago le das ahí en siguiente procesa lo que es el pago ahí claro que sí y después de esto es muy importante que verifiques en tu correo electrónico pero también en tu user centro y ahí en tu user center básicamente te desplegas ahí hay dos partes básicamente el recibo y ver las claves el código y pues ahí estará apareciendo lo que es el código la clave exclusiva para windows 10 que directamente lo tienes ahí el vencimiento lo que es el número de lo que es el pago el número de factura ahí tal cual y bueno tal cual ahí te desplegan todo eso que es de manera sensacional si no sabes cómo activar lo que es el windows 10 pues mira siempre tienes la alternativa de que ya siempre te lo destaco y de primera mano que debes irte a configuración actualización y seguridad en la parte en la parte de activación darle clic aquí en cambiar la clave de producto si tienes una que es totalmente fake que no es totalmente validada pues ahí tal cual la remueve si escribes una que es incorrecta te despliegue que la clave es totalmente pues no es fraudulenta es distinta hay que colocar una que sea totalmente verídica que obviamente la has obtenido ahí en cdk offers le damos aquí clic aquí por ejemplo tenemos aquí una tal cual ya que la casa obtenido en cdk offers debemos de verificar que llegamos ahí el siguiente nos aparece aquí activar windows quiere decir que este es uno dice quiere decir que es esto quiere decir que esta es una licencia totalmente legal totalmente certificada ya directamente darle clic ahí en activar se empieza a utilizar lo que es el sistema y de esta manera aplicas para tener vídeos y es totalmente activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft si es que ya finalmente ya lo sabes recuerda donde puedes encontrar toda clase de licencias totalmente certificadas aquí en cdk offers así es que enlaces abajo en descripción y en comentario fijado acá directamente puedes aplicar lo que es el filtro directamente dando de clic aquí en windows 10 tecleando windows 10 acá puedes encontrar un combo 3.2 10 con office ahí windows 10 enterprise ltsc también por ejemplo windows 10 un programa de particiones de recuperación windows 10 ahí con vision con project así es que ya lo sabes para dos pcs también aplica lo que es el excelente código de descuento exclusivo y disfruta de un tremendo windows 10 original genuino sin ninguna clase de problemas y es que todos los enlaces en descripción me despido de decir recuerda como siempre viste este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master tuto fuera peace out peace out peace out peace out